La espiritualidad que San Juan Eudes nos ofrece, con su gran amor al corazón de Jesús, con la dinámica del amor en nuestra vida, es una espiritualidad tan rica que cuando la gente la descubre, dice, verdaderamente vale la pena. Esto ha hecho que se forme en torno a la espiritualidad lo que se puede llamar la gran familia eudista. Obviamente los padres eudistas, las hermanas del buen pastor, la sociedad de la madre admirable, pero junto con esto han nacido muchas otras congregaciones que aquí sería largo de enumerar. Muchas congregaciones masculinas, femeninas, dedicadas a amar al Señor y a decirle a la gente, amen a Jesús, descubran el amor de Jesús transformador, salvador, iluminador. De esta manera igualmente tenemos, no solamente en la antigüedad, en la época de San Juan Eudes, sino a partir de ese momento, a lo largo de la historia, creación de varias familias o de varias congregaciones para difundir, para vivir la espiritualidad eudista.